¿Y cómo recibes la noticia de que vas a ser papá? Pues imagínate, con un contrato firmado y con un pie en el avión, tremendo. Para mí fue una sorpresa, claro, como para cualquier mujer, más de esa edad. ¡Suscríbete al canal! En ese momento, y sigo siendo igual, el allí y el ahora era eso. Eso estaba pasando y eso era todo. Y esa era mi responsabilidad, el asumirla o no asumirla. Alejandro no solo nunca aportó ninguna parte económica, ni yo esperaba que le hiciera, era un muchacho joven, cuatro años mayor que yo. Pero sí me dijo, la voy a registrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!